Hola, hola, miren aquí estoy, hoy en la casa de Héctor Vicente Álvarez Méndez, nos dimos otra oportunidad, ya estamos juntos otra vez, y pues empecé la limpieza, porque en videos anteriores ustedes vieron a esto, como subía a su casa, como estaba, pues no está muy bien todavía porque todavía no termino, pero déjenme mostrarles que ya va quedando. Como ven, ya estoy limpiando poco a poco, y pues, miren, ya no está como estaba, ya se ve diferente, ahora sí estoy con el amor de mi vida, hoy a ver si sí se dan las cosas, espero y que todo funcione otra vez igual que al principio, miren, ya se ve mucho mejor, ya está recogido, ya di una buena limpiadita, como les digo, todavía no termino, pero ya se ve muy diferente, espero y les guste, no salí hoy de la casa, porque tenía que arreglar aquí, y pues como ven, se ve mucho muy diferente, siempre hace falta uno de mujer en la casa, miren, aquí es el cuarto, como ven, ya no se ve igual, ay, perdón, porque se ve oscuro, ¿te estás bañando, corazón? No. Asoma tu carita. Eso es todo, amor, te amo. No, no, puro rojo. Como ven, ahora ya se ve hasta más feliz, ya la casa, pues, ya va quedando. Esperemos que esta vez sí funcione, y que nuestra relación, pues, ya dure. Ya queremos vivir bien, pues, tal vez sea para siempre. Miren, pues, yo creo que me voy a despedir, porque no sé cuánto aguante este celular otra vez. Y, déjenme despido. Un saludo para los suscriptores, y les digo que se suscriban a mi canal, y no dejen de ver mis videos. Entre más más se van a poner más interesantes, porque vamos a salir a varios lugares. Este les digo, que voy a salir con Héctor, otra vez. Vamos a salir juntos a diferentes partes para grabar. Bueno, este, con esto me despido. Les deseo que tengan una linda noche, y este, pues, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Los voy a dejar con esta imagen.